Muy buenos días, bienvenidos a nuestro viñedo en Karim. Acá les vamos a ofrecer un vino de nuestra marca comercial Gabriela. Vamos a probar en este caso un Syrah. Las copas son de ustedes, la idea es que la porten durante todo el tour y al final la conservan como un recuerdo de la visita. Este viñedo fue fundado hace aproximadamente 35 años por un colombiano visionario. Él y su esposa decidieron colocar este viñedo acá en Suta Marchand porque las condiciones climáticas que tenemos en esta zona permitían dentro de lo posible una adaptabilidad para generar características interesantes para los vinos, en este caso de vinos secos. No, pero se lo tomaron todo, que voy a probar. Está delicioso. Está rico. Acá se lleva a cabo todo el proceso de crianza, tanto en barril como en botella. Básicamente acá los vinos están adquiriendo características especiales. Nosotros manejamos para el proceso de crianza los barriles que tenemos por ese costado. Roble francés y roble americano. Entonces lo que pasa en este sector, en esa parte, es que los vinos van a adquirir aromas y sabores especiales a canela, vainilla, chocolate, todo eso nos lo está aportando de forma natural, en ese caso los barriles. Y también pues tenemos botellas de vino que ahí van a estar todos los vinos blancos, los tintos y los rosados. En el caso de los barriles solamente tintos. Y en botellas, todos nuestros vinos mejoran sus condiciones de calidad. Bueno, la invitación por supuesto es para que todas aquellas personas que les guste el vino y para las que no, se den la oportunidad de probar un vino diferente, un vino producido acá en Suta Marchand, un vino tropical, que va a desarrollar muchas condiciones especiales en el paladar. Entonces, por supuesto, si no conocen de los vinos, acá les enseñamos y de seguro les va a gustar. Primera medida, vamos a tomar la copa del cuello, del pie, no del cáliz para no calentar nuestro vino. Vamos a inclinar por favor hacia nuestro cuerpo, vamos a tratar de identificar si es un vino con tonos muy oscuros o si son tonos bastante claros. Oxigenamos levemente, vamos a despertar un poquito las características de nuestro vino, vamos a tomar el aroma. Muy agradable. Vamos a probarlo, entonces el primer trago lo pasamos por toda la boca, la idea es acondicionar papilas gustativas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!